el requerimiento fiscal, ahora usted dice que sería suficiente con que le enviemos una copia de la minuta que ha presentado la Fiscalía Me parece correcto Para que él esté bien emplazado el hecho por el que vino requerido a juicio Sí señor, me parece correcto señor Presidente Bueno, vamos a correrle una vista mínima a las partes sobre esta cuestión para que se expidan por favor Habiendo escuchado, ah, esto está acreditado de alguna manera o tiene usted la información in boche nomás de la familia Las dos cosas señor Presidente porque todos los antecedentes médicos del señor Álvarez están en el incidente de prisión domiciliaria Y esto es una residiva o una agravación de aceleró Exactamente, está ahí, él lo mejoró en su salud Bueno, es una agudización de una patología de base Claro, así es Bueno, los escuchamos, Ministerio Público Fiscal Quiere ya quienes quieran expresarse sobre la cuestión brevemente, por favor Hola, hola, hola ¿Se escucha bien? Sí Muy buenos días a los miembros del tribunal a los miembros de las partes a los solicitados que pueden estar conectados en este momento Bueno, para referirnos a la cuestión preliminar que debe ser tratada en este momento En primer lugar nos gustaría decir que estamos en el marco de un proceso de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad en la Argentina La Argentina es reconocida a nivel mundial Sí, Diego, Diego, le pido que se ciñe a la cuestión puntual que ha planteado el defensor oficial, por favor librándonos de esta introducción, gracias Perdón, doctor, yo me estoy refiriendo a la cuestión preliminar No, 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 eso está previsto para otra etapa posterior a la lectura de la minuta que han presentado esto es una cuestión previa Lo que acaba de explicar el defensor Costillo se lo reproduzco Por favor Nos señala que el señor Álvarez ha tenido una agudización de los problemas de base que en su momento determinaron que cumpliera prisión preventiva bajo la forma de reto domiciliario Sí, sí Que le es imposible comparecer a la audiencia puesto que está asistido de manera respiratoria con oxígeno y él ha mostrado su conformidad a que se lo notifique así como en su momento el requerimiento fiscal de elevación a juicio de la minuta que se ha presentado actualmente Sobre esto les corría vista para ver si están de acuerdo si esto es posible y que podamos avanzar con el juicio Sí, sí, doctor, por supuesto Disculpe la... No, no, está bien Lo que pasa es que estamos familiarizándonos con el medio Pero no hay ninguna dificultad de parte del Ministerio Público Perfecto Gracias, doctor Vigay Secretaría de Derecho Humano de la Nación Buen día, presidente Buen día Buen día, ¿cómo está? Tampoco no he hablado de esta parte Ningún inconveniente en el planteo de la defensa Bueno, creo haber escuchado a los dos a Chaco y a Nación, ¿verdad? Bueno, entonces si los señores jueces están de acuerdo vamos a iniciar el juicio y le vamos a hacer llegar al señor Álvarez una copia de la minuta que presentó el Ministerio Público Fiscal que es un extracto del requerimiento del que en su momento fue notificado también Bien, atendiendo a esta cuestión de salud después nos presentará, doctor, alguna cuestión actualizada sobre el doctor Costilla sobre el estado de salud de Álvarez porque hay actos personalísimos que no van a poder ser suplidos de esta manera Por favor Sí, señor presidente Bien, por secretaría se va a dar lectura a una minuta que ha presentado la Fiscalía en los términos previstos por la Correda 1 del año 2012 de la Cámara Federal de Casación Penal con los requerimientos con los contenidos mínimos del requerimiento fiscal de elevación a juicio por favor Disculpen, una consulta la querella de representación de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación Está conectado me parece que lo escuché al doctor Bres Sí, se pidió y se pidió aparte sobre el avancemos por favor avancemos, muchas gracias Presidente, de acuerdo a la mecánica habitual hechos y calificación Así es, así es No, hechos y calificación como se presentó y no la puedo leer completa pero hechos y calificación la identidad nominal de los acusados no más porque los demás los vamos a recibir en su momento y a ver sí y un enunciado porque si no es muy largo esto lleva más de dos horas leerlo un enunciado el enunciado inicial de cuáles son los hechos que se les atribuyen cómo están calificados y en perjuicio de qué personas han sido se dice se invoca que han sido cometidos el señor Secretario Ok Si usted me permite Presidente le consulto a los vocales si están de acuerdo eso es una abreviación aún más de la minuta Los datos de los imputados requeridos a juicio Casco César Pablo Ibarra Ángel Jorge Roldán Héctor Rubén Álvarez Francisco Orlando Manader Gabino Rodríguez Valiente José Francisco Pateta Luis Alberto Betoli José Luis José Tadeo Luis Marín José Los hechos atribuidos por cada imputado Gabino Manader se le atribuyen 22 hechos de tormento agravado psíquico y físico por la condición de perseguidos políticos de las víctimas artículo 144 tercer segundo párrafo del código penal ley 14616 14 hechos de privación ilegítima de la libertad 4 de ellos por desaparición forzada de personas artículo 141 142 inciso 1 5 y 144 bis 4 hechos de privación ilegítima de la libertad artículo 141 142 inciso 1 142 bis inciso 1 144 bis y un hecho de violación artículo 119 inciso 3 en función del artículo 122 última parte del código penal todos los hechos concursan en forma real artículo 55 los hechos fueron cometidos en perjuicio de Raúl Luis Copelo Juan Manuel González Raúl Osvaldo Ufferer Rodolfo Amado Sopco Sergio Romero Miguel Ángel Molfino Eusebio Dolores Esquivel José Horacio Oviedo Enzo Lauroni Mónica Judit Almirón de Lauroni Abel Arce Argentino Edgardo García Silvia Mónica Robles Diego Martín Romero Ernesto Luis Martínez Rodolfo Alfredo Valeto Luis Eugenio Alarcón Susana Graciela 10 de los Ríos Juan Manuel Roldán Adolfo Galo Gerardo Delgado María Elena Rossi Armando Atilio Benítez Escolástica Riveros Saturnina Ferreira y Olga Esther Chamorro José Francisco Rodríguez Valiente Se le atribuyen 15 hechos por tormento agravado psíquico y físico por la condición de perseguidos políticos de las víctimas Artículo 144 Ter Martín ¿Qué es lo que se puede ver? Gracias. 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 Y también hay alguien, Walter, no sé quién es Walter O Walter es el que está haciendo la transmisión nuestra A ver Walter es uno de los secretarios de Fiscalía Ah, de Defensoría me dicen que es Walter ¿No? Si hacemos un repaso, presidente Bueno Capaz que sea Walter Romero, señor presidente, que trabaja en la Fiscalía Ah, bueno Ahora le vamos a pedir que se identifique para saber quién está Quién estaba como ingresante y ya salió Señor presidente Señor Me escucho Creo que soy yo Creo que soy yo, pero por mí soy Walter Romero Secretario de la Fiscalía Ah, fantástico, fantástico, muy amable, gracias No, por favor Muy amable No, 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 no Gracias. 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 Lo escucho perfecto, pero dígame quiénes están allí con usted, por favor. Bueno, gracias. Gracias. Ibarra. 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 ¿No me decían que el señor Casco también estaba allí? ¿No? Ah, bueno. Perfecto. Bueno, gracias. ¿Estamos entonces? ¿Estamos todos? Entiendo que sí. Bueno. Señor Casco, ¿quién es entonces que no lo ubico acá en mi pantalla? A ustedes, bueno. Señor César Pablo Casco. Señor Ángel Jorge Ibarra. ¿Está allí en la U7? ¿No me escuchará? Bueno. Señor Gabino Manover. Señor Rodríguez Valiente, usted que está en la unidad 7. señor Luis Alberto Pateta, señor José Tadeo Luis Betoli y señor José Marín. Estén atentos a lo que vaya a ocurrir en el curso de la presente audiencia, particularmente a un texto que va a leer el señor secretario seguidamente, en la que de manera extractada figuran los cargos, las acusaciones que se formulan contra ustedes. presten atención y escuchen, por favor. Señor secretario, con las precisiones que habíamos señalado hoy, tenga bien leer el extracto del requerimiento de elevación a juicio presentado por el Ministerio Público Fiscal. Presidente, retomamos desde inicio, había quedado ya en los hechos atribuidos y estaba relatando la situación de Gabino Manader, o retomos del... No, lo que usted considere armónico, digamos, a una lectura comprensible. Ok, me interpreto entonces que la lectura sobre el imputado Gabino Manader quedó ya concretada. Sí. Sigo con el señor José Francisco Rodríguez Valiente. Bien. Se le atribuyen 15 hechos de tormento agravado psíquico y físico por la condición de perseguidos políticos de las víctimas, artículo 144.3, segundo párrafo del Código Penal, ley 146.16. 10 hechos por privación ilegítima de la libertad, artículo 141, 142, inciso 1 y 5, y 144 bis. 4 de ellos por desaparición forzada de persona. 2 hechos por privación ilegítima de la libertad, artículo 141, 142, inciso 1, 142 bis, inciso 1, 144 bis. Un hecho de violación, artículo 119, inciso 3, en función del artículo 122, última parte del Código Penal en calidad de instigador, artículo 45 del Código Penal. Un hecho de violación de domicilio, artículo 151 del Código Penal. Todos los hechos concursan en forma real al artículo 55 del Código Penal. Los hechos fueron cometidos en perjuicio de... Rolando Alfredo Ascona, Eugenio Domínguez Silva, Juan Manuel González, Raúl Osvaldo Ufferer, Sergio Romero, José Horacio Oviedo, Enzo Lauroni, Mónica Lluida Almirón de Lauroni, Abel Arce, Diego Martín Romero, Ernesto Luis Martín, Rodolfo Alfredo Baleto, Susana Graciela Diez de los Ríos, Gerardo Delgado, Escolástica Rivero, Juan Manuel Roldán, Olga Ester Chamorro y Silvia Robles. Ángel Jorge Ibarra. Se le atribuyen 6 hechos por tormento agravado, psíquico y físico por la condición del perseguido político de las víctimas. Artículo 144 ter segundo párrafo del Código Penal, ley 14616. 5 hechos por privación ilegítima de la libertad, artículo 141, 142, inciso 1 y 5, 144 bis, 4 de ellos por desaparición forzada de personas. 2 hechos por privación ilegítima de la libertad, artículo 141, 142, inciso 1, 142 bis, inciso 1, 144 bis. Todos los hechos concursan en forma real, artículo 55 del Código Penal. Los hechos fueron cometidos en perjuicio de Raúl Osvaldo Ufferer, José Horacio Viedo, Enzo Lauroni, Mónica Yudida Almirón de Lauroni, Abel Arce y Oscar Alberto Varela. Francisco Orlando Álvarez, se le atribuyen 8 hechos por tormento agravado, psíquico y físico por la condición del perseguido político de las víctimas. Artículo 144 ter segundo párrafo del Código Penal, ley 14616. 4 hechos por privación ilegítima de la libertad, desaparición forzada de personas, artículo 141, 142, inciso 1 y 5 y 144 bis. Todos ellos concursan en forma real, artículo 55 del Código Penal. Los hechos fueron cometidos en perjuicio de Rodolfo Alfredo Baleto, Ramón Alcánchez Janríquez, Juan Manuel Roldán, Eusebio Dolores de Quivel, José Horacio Viedo, Enzo Lauroni, Mónica Yudid Almirón de Lauroni y Abel Arce. César Pablo Casco, se le atribuye un hecho por tormento agravado, psíquico y físico por la condición del perseguido político de la víctima. Artículo 144 ter segundo párrafo del Código Penal, ley 14616 en perjuicio de Oscar Alberto Varela, José Tadeo Luis Betoli, se le atribuyen. Tres hechos por tormento agravado, psíquico y físico por la condición del perseguido político de la víctima. Artículo 144 ter segundo párrafo del Código Penal, ley 14616. Dos hechos por privación ilegítima de la libertad, artículo 141, 142, incisos 1 y 5 y 144 bis. Dos hechos por privación ilegítima de la libertad, artículo 141, 142, incisos 1, 142 bis, incisos 1 y 144 bis. Todos los hechos concursan en forma real el artículo 55 del Código Penal en perjuicio de Rodolfo Amado Soco, Susana Graciela de los Ríos, Abel Arce, Diego Martín Romero y Ernesto Luis Martínez. Luis Alberto Pateta, se le atribuyen cuatro hechos por tormento agravado y psíquico y físico por la condición del perseguido político de las víctimas. Artículo 144 ter segundo párrafo del Código Penal, ley 14616. Dos hechos por privación ilegítima de la libertad, artículo 141, 142, incisos 1 y 5. Artículo 144 bis, un hecho por privación ilegítima de la libertad, artículos 141, 142, inciso 1, 142, inciso 1, 144 bis. Y un hecho por violación de domicilio, artículo 151 del Código Penal y por privación ilegítima de la libertad, artículo 142, inciso 1 y 5. Todos los hechos concursan en forma real, artículo 55 del Código Penal en perjuicio de Carlos Raúl Aranda, Norma Beatriz Medawar, Eusebio Dolores Esquivel, Abel Arce y Silvia Robles. José Marín, se le atribuyen cinco hechos por tormento agravado psíquico y físico por la condición del perseguido político de las víctimas. Artículo 144 ter, segundo párrafo del Código Penal, ley 14.616. Cuatro hechos por privación ilegítima de la libertad de desaparición forzada de personas. Artículo 141, 142, inciso 1 y 5. Y 144 bis, todos los hechos concursan en forma real, artículo 55 del Código Penal. Los hechos fueron cometidos en perjuicio de José Horacio Oviedo, Enzo Ladroni, Mónica Judith Almirón de Ladroni, Abel Arce y Alfredo Alcón. Esto en cuanto a las imputaciones y la calificación jurídica de los hechos atribuidos, señor presidente. Sí, me parece suficiente con esto, puesto que a cada uno de los acusados en forma personal se les ha hecho llegar copia de los requerimientos donde en forma extendida se escriben estos hechos sin perjuicio de que en cualquier momento se les puede informar adecuadamente, pero creo que están suficientemente anoticiados de la imputación. Con lo que declaro abierto el debate y según lo ha dispuesto el tribunal, vamos a escuchar a los oferentes y en su caso a quienes no han ofrecido pruebas documentales es la cuestión que hasta el momento no han sido ni admitidas ni rechazadas para que se expidan en concreto, e insisto en lo de concreto porque por las dificultades que hay para la conexión, sobre la pertinencia y utilidad de la prueba documental y de la prueba instrumental ofrecida. Escucho, es la misma prueba ofrecida por el Ministerio Público Fiscal, Secretaría de Derecho Humano de la Nación y Secretaría de Derecho Humano y Género de la provincia del Chaco. Hola, hola, hola. ¿Se escucha ahí? ¿Sí? Bueno, este Ministerio Público Fiscal entiende que debe incorporarse la prueba instrumental y documental que fue propuesta oportunamente en el pertinente ofrecimiento de pruebas. En primer lugar, debemos enmarcar el análisis de esta cuestión en lo que es el proceso de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad en toda la Argentina. Es una reconstrucción del terrorismo de Estado que se viene haciendo hace muchos años con muchos procesos judiciales y en ese proceso no escapa la provincia del Chaco. Ese proceso se fue componiendo de un estamento de constancia probatoria que han sido la base de todos y cada uno de esos juicios. En el Chaco se han llevado adelante hasta el día de hoy seis juicios de lesa humanidad y existe además en el que estamos hoy en estos estrados otro que se va a iniciar el próximo 23 de abril. En todos esos casos, la misma prueba documental e instrumental que se ha ofrecido en esta oportunidad fue receptada por todos y cada uno de los tribunales. Estamos hablando de 21 magistrados que han actuado en todos esos juicios y en todos los casos no se ha encontrado un solo magistrado que se haya opuesto a la incorporación de esta prueba documental e instrumental y fue receptada en todos estos casos. Y ha sido la base de los requerimientos de instrucción, de los procesamientos, de los requerimientos de elevación a juicio, de las sentencias que se encuentran en la mayoría de los casos confirmadas por casación y en muchos casos confirmadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ningún caso, esta prueba documental y instrumental sufrió oposición de las defensas en ningún momento. En este caso puntual debemos decir que este juicio que denominamos expediente 2510 es la continuación de otro juicio de lesa humanidad que fue el que originalmente se inició que es el 243 barra 84, es la misma investigación judicial, solamente que la Cámara Federal de Resistencia en un punto determinado y por el cúmulo de cuerpos que tenía ese expediente original decidió para una mejor organización del Juzgado Federal de Resistencia desglosarlo. Tenemos una providencia de apertura de este expediente 2510 de fecha 16 de junio del 2010 donde el juez federal subrogante, el doctor Piñeiro, ordena el desglose y específicamente dice en ese proveído de apertura que está en las primeras fojas de este expediente, fojas 2 y 3, dice que se reserva en Secretaría todo el expediente 243 y todos sus anexos como prueba de este expediente 2510. O sea que toda la documental e instrumental de la que estamos hablando está incorporada y es parte de este expediente judicial. Como decíamos, es la misma investigación judicial. ¿Y por qué decimos esto? Porque estamos hablando del mismo centro clandestino de detención denominada la Brigada de Investigaciones, que está aquí a una cuadra, actualmente la Casa por la Memoria, y esa investigación tuvo distintas etapas y ya se llevaron adelante dos juicios orales que nosotros denominamos simbólicamente Caballero 1 y Caballero 2 y esta que estamos llevando, que se está abriendo en el día de hoy, es la tercera etapa. En el juicio Caballero 2, por ejemplo, exactamente toda esta misma prueba documental e instrumental como expediente 252, que era también ese Caballero 2, fue incorporada sin ningún tipo de inconveniente. Esto lo graficó muy bien el doctor Amat, el fiscal general, que está ahora en audiencia, en lo que fue la audiencia preliminar, dando todas estas explicaciones, habló de la causa original Caballero, que es una prueba que se ha venido reeditando en todos los expedientes, habló de que es una prueba que es conocida absolutamente por todas las partes, que él entendía que estaba escaneada buena parte de esa documental, de hecho es así, el Tribunal Oral Federal de Resistencia tiene escaneado, me atrevería a decir, la inmensa mayoría de sus expedientes. A mí me tocó trabajar incluso aquí en oficina del Tribunal Oral, buscando en expedientes papel que también lo tenían de los juicios anteriores. El trabajo de escaneo fue un trabajo que hizo la Secretaría Nº 3 del Juzgado Federal de Resistencia y después fue facilitándola a todas las partes. Además, claramente, este pediente 243, como todos los otros, fue ofrecido como prueba instrumental en esta causa. A pedido del Presidente del Tribunal, nosotros hicimos un detalle muy minucioso que está incorporado al expediente, ahora en el trámite aquí en el Tribunal Oral, donde hacíamos un detalle de todas las pruebas que existían en cada uno de los expedientes y citábamos el punto 7 de nuestro requerimiento de elevación a juicio, donde en cada caso puntual de los 32 casos que tiene este juicio, hicimos un análisis de la prueba documental instrumental y de ahí surge la utilidad que tiene cada uno de esos instrumentos. En el caso del detenido A, está, por ejemplo, de uno de esos expedientes, lo digo de manera genérica para que lo entendamos, está la orden de detención, está la indagatoria que le tomaron bajo tortura, el acta de la indagatoria que le tomaron bajo tortura en el Centro Clandestino de Detención, está el acta donde lo trasladan a ese detenido del Centro Clandestino de Detención a la Alcaidía y cuando finaliza su detención en ese Centro Clandestino. Una serie de elementos probatorios esenciales para poder probar y poder reconstruir este tipo de hechos y que en todo el proceso que se ha hecho en la Argentina, hay jurisprudencia de que es la forma de reconstruir lo sucedido en un centro clandestino de detención amén de lo que es, por supuesto, el testimonio de la víctima. Bueno, todo esto entendemos que está en conocimiento de las partes, que se permite el control de la prueba, pero queríamos citar acá un ejemplo que nos parece muy importante. En el caso de la indagatoria de cada uno de los imputados que están en el expediente 2510, se le hizo saber de esta prueba documental e instrumental. Y damos el ejemplo de la indagatoria tomada al señor, al imputado Gabino Manadero, que está a fojas 17.339 a 17.383. Es por la mayoría de los casos por los que viene a juicio hoy, imputado por delitos contra Rodolfo Baleto, Alarcón, Graciela Díaz de los Ríos, Juan Manuel Roldán, Adolfo Galo, Gerardo Delgado, María Elena Rossi, bueno, muchas víctimas. En dicha indagatoria se hace un detalle minucioso y preciso de toda la prueba documental e instrumental que existía contra Manader por esos hechos. Y el señor Manader pide ampliación de indagatoria y se esplaya y analiza esa prueba en fecha 13 de febrero del 2017, fojas 15.592, 17.636. Otra ampliatoria, 3 de marzo del 2017, fojas 17.810, 17.811. Vuelva a pedir otra ampliatoria, 23 de marzo del 2017, fojas 17.821, fojas 17.822. Vuelva a pedir otra ampliatoria en abril del 2017, fojas 17.899. En cada una de esas indagatorias analizó la documental y hizo ejercicio de su derecho de defensa. Así también el resto de los imputados. En mi caso, le puedo contar una anécdota que me he encontrado con uno de los imputados que está ahora en la audiencia, Rodríguez Valiente. Me he encontrado en decenas de oportunidades en el juzgado federal con el señor Rodríguez Valiente estudiando los expedientes porque había pedido tener acceso a esos expedientes y tuvo la oportunidad de estudiarlos. Tenía un cuaderno y, iniciosamente, fue analizando la prueba que existía en su contra. Eso hay constancias del traslado del señor Rodríguez Valiente al juzgado federal para analizar esta prueba. Y esto indica que cualquiera de los imputados y que cualquiera de las defensas lo pudo haber controlado en el momento que lo creía oportuno. Y amén de todo lo que hemos venido describiendo, que creemos que es harto suficiente para los argumentos de pretender que esta prueba sea incorporada, en el procesamiento del juzgado federal del 14 de agosto del 2017, la jueza hace un análisis y habla de las pruebas obrantes en la causa. Entre las pruebas obrantes en la causa de las cuales habla, por ejemplo, es el apartado 3 de ese procesamiento, habla del expediente 243, año 1984, Caballero Luz y otros. Habla del expediente 2499-74, Franco y otros. Expediente 384-83, Acuña, Alver y D y otros. Expediente 438-83, Barrio José Luis y otros. Expediente 2499, Franco y otros. Como se ve, esta prueba estuvo siendo parte de la investigación judicial en todo momento y nunca hubo una oposición de las partes a que sea utilizada, a que sea analizada. Este procesamiento, por supuesto, fue apelado, estuvo en la Cámara Federal, quedó firme y fue la base para que después se pueda elevar a juicio esta causa. La fiscalía ha hecho un esfuerzo enorme durante toda la instancia preliminar del juicio aportando con distintos escritos, aportando con un pendrive, que era una de las posibilidades que había admitido el presidente del tribunal. Él había hablado de un CD, se presentó un pendrive, es prácticamente lo mismo, donde estaban las pruebas digitalizadas que nosotros las teníamos a mano y entonces nos tomamos el trabajo de ponerlas en un pendrive y de acercarlas al tribunal, con la mejor buena intención de colaborar con el juez de trámite que había manifestado que quería ver los expedientes y que reconoce en su dictamen de que están en el tribunal, pero que no tiene acceso por una cuestión de la pandemia, que la verdad que no terminamos de entender cómo se produce esa dificultad. Ese pendrive también se lo acercamos a la defensa. En plena feria judicial se lo acercamos a la defensa para que lo tengan a mano. Lo último es decir que para nosotros esta prueba documental e instrumental es la base de la inmensa mayoría de las imputaciones, que la exclusión de esta prueba documental e instrumental provoca un daño irreparable para la acusación, y desde ya adelantamos que de no incluirse, de no incorporarse al debate, nosotros tenemos la intención de recurrir en casación para que sea una instancia superior la que diríamos una cuestión tan delicada como la base de la prueba en un juicio de lesa humanidad. Y en ese caso entenderíamos que la interposición de ese recurso de casación ameritaría que se postergue la continuidad del juicio para que Cámara pueda resolver, Cámara de casación pueda resolver un tema tan importante. Muchas gracias. Gracias, señor fiscal. ¿Las partes que eres antes quieren agregar algo a las consideraciones que hizo el doctor Vigay? Sí, señor presidente. Nos escuchamos. Doctor Ramírez de la Secretaría de Derecho Humano de la provincia de Chávez. Bien. En miras a la economía de tiempo, nosotros adherimos plenamente a la postura de la fiscalía y peticionamos también la recepción íntegra de la prueba documental ofrecida oportunamente. ¿La Secretaría de Derecho Humano de la Nación tiene algo para decir al respecto? Esta secretaría adhiere completamente al pedido del señor fiscal, su señoría. Bien. ¿Quiere alguna precisión sobre este punto? ¿Este pedido de admisión de la prueba documental involucra también la incorporación de la prueba documental que ha sido ofrecida? Sí, señor presidente. Bien. Bien. Como está previsto en la resolución del tribunal, que dice a Cuchara de las partes, que una mínima, una vista, se le confiere a las defensas, breve, por favor, y pasaríamos a resolver. Gracias, señor presidente. Si mal no recuerdo, la audiencia preliminar que se había requerido de las partes, era una precisión de las pruebas. Es decir, yo recuerdo que usted, señor presidente, dijo que leer todos los instrumentos lo resultaba humanamente imposible. Entonces, si mal no entendí yo de lo que necesitábamos, era que la fiscalía precise qué prueba documental necesitaba de cada uno de los extensos expedientes, que sí, están todos agregados acá, pero no creo que nadie tenga la capacidad de leer absolutamente toda esa prueba documental como para argumentar en definitiva. Tengo un ruido de fondo y no oigo a nadie. Señor presidente. No sé si se me escucha. Se lo escuchó bien, señor defensor. Bueno, o sea que ese requerimiento que la presidencia le había hecho a las partes, porque incluso a nosotros también nos había pedido alguna precisión, me parece que con lo que hemos escuchado hoy tampoco se ha salvado. En la medida de que estamos tratando de hacer ingresar al proceso aquella prueba que sea pertinente y útil, pertinente, la pertinencia va a estar de ahora que tenga relación con el objeto del proceso y para ello era necesario precisar de toda la gran instrumental que se pretende utilizar como prueba de cambio. Creo que hasta hoy eso no se ha producido. Por lo tanto, entiendo que no puede ser admitida tal como se había establecido la prueba en estas condiciones, que es lo que voy a solicitar en definitiva. Gracias, señor defensor. Doctor Ozuna, ¿usted tiene algo para decir al respecto? ¿Adviene a lo que dijo el defensor oficial? Sí, señor. Yo me adhiero también en todo a la referencia que hizo el doctor Costilla y también quiero agregar que no solo que no se ha precisado la prueba, sino quiero contar como anécdota del primer juicio en el cual he participado también en la defensa de Manader y que se ha delegado en parte justamente de esta admisión que se hace así de manera genérica. Se había delegado supuestamente un expediente de la causa armada que creo que también estaba citado y pedido también como delegación en la presente causa y se elevó solamente una parte y no se elevó otra parte. Creo que se elevó solamente el primer cuerpo y no se elevó la totalidad del expediente donde justamente contaban todos los informes médicos de la gente que se referenciaba o participaba como víctima en un proceso o que se juzgó en su momento. Por eso es importante el justísimo tribunal y la precisión de la prueba que se quiere incorporar. Acá el mismo representante del Ministerio Público ha dado una cierta referencia o el ejemplo de lo que ellos supuestamente consideran importante, pero no lo ha precisado en todo este largo trajinar del trámite de la presente causa. También la referencia que ha dado el representante del Ministerio Público con relación al traslado de uno de los imputados al tribunal no implica que justamente hayan estado controlando las pruebas que ellos pretenden incorporar de manera genérica. Por eso también me dieron todo y pido que se rechace la incorporación tal como fue propuesta por parte del Ministerio Público y de las perezas de todo el justísimo tribunal. Bien, gracias. Antes de pasar a resolver le pido al señor secretario que nos informe si principalmente fue elevado al tribunal adjunto por cuerda de la manera que fuere junto con esta causa 16.4025 barra 2010 el expediente 234 barra 84 caratulado caballero y otros sobre delitos varios si fue elevado si al momento la elevación a juicio Presidente yo necesito hay un reconto de causas elevadas y algunas para conocimiento de las partes quedaron acá como bien lo señalaba el doctor Bigay de trámites anteriores de otras causas necesitaría 5 minutos para confirmar que realmente ese expediente esté elevado de todas maneras de todas maneras si me permite y soy inocuoso en esto en la mención que hace el doctor Bigay respecto de la digitalización de expediente es así nosotros contamos también lo había sostenido el doctor Amat nosotros contamos con la digitalización ya desde la primera causa que es caballero 1 de todas maneras por una cuestión de oportunidad digamos para ser más precisos necesitaría chequear que me dé 5 minutos chequeo y confirmo con precisión Presidente bueno mientras tanto vamos a deliberar con los señores jueces que integran el tribunal y usted nos aporte ese informe a este efecto tengo que pedirles que se desconecten durante 10-15 minutos aproximadamente para que podamos resolver este punto siendo que faltan otros puntos para resolver también en esta etapa reconectense en 15 minutos aproximadamente son las 10-10 10 y 5 por favor si son tan amables gracias Presidente ¿qué temperamento adoptamos con respecto a los fiscales que están presentes en la sala y el doctor Duilio Ramírez por la Secretaría de Derechos Humanos? no me contestó bueno es posible que nos conectemos con con la Secretaría un nada un 24 si se pueden comunicar con la unidad 7 por favor para decirle que tienen que desconectarse usted también señor Pateta por favor y nos queda el doctor si ahí está bueno estamos los señores jueces están o la cámara puede dirigirse hacia ellos para bien parece que se va a esperar un motor ah pero era una cuestión para resolver bueno esperamos, esperaremos quizás quizás eso si van a ser jornadas largas todas si claramente no como la del viernes señora que terminé diciendo a él de Francisco usted que tan mareado que estaba si al punto que fue muy mareado de decirle a Francisco si lo que pasa es que estaba muy cansado aparte lo veía mal a Eduardo me preocupaba la salud de Eduardo señor presidente señor si doctor Ramírez si doctor si aparentemente los jueces los demás jueces si ah bueno bueno acá tengo 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 a mano el teléfono si a veces nos comunicamos de este modo perfecto era para avisarle muy amable bueno gracias gracias en cuyo caso si me llaman me desconecto un ratito y me desconecto un ratito 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 Gracias. 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 Doctor Quiñones. Sí, lo escucho, lo escucho, doctor. ¿Cuándo, cuando usted disponga, presidente? Eh, están todos, eh, los acusados incluso no los veo, eh. Hacemos un repaso, un segundito. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Por favor. No están no están, estoy tratando de que se conectan. Bueno, igualmente podemos avanzar, están los defensores, fiscalía, no le veo No, 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 en la sala están los fiscales y está el representante de la Secretaría de Derecho Bueno, podemos avanzar después, en todo caso les explicaremos porque Bueno, el tribunal por unanimidad ha decidido hacer lugar a la incorporación de la prueba documental y de la prueba instrumental que fuera ofrecida por el Ministerio Público Fiscal y por las dos partes querellantes, esto es Secretaría de Derecho Humano de la Nación y Secretaría de Derecho Humano en Género de la provincia del Taco con la siguiente precisión, al momento de alegar al momento de alegar, van a tener que apoyar cada argumento ¿Tengo mucho eco? ¿Puede ser que haya micrófonos abiertos? Bueno, decía, el tribunal ha resuelto admitir la prueba que ha sido ofrecida ciertamente hay alguna prueba que no se va a poder producir porque no existe como por ejemplo las grabaciones o las videofirmaciones de las audiencias Caballero y Atos Rennes porque no existe, no se tomó firmación pero todo lo demás, fundamentalmente la prueba que conste en soporte de papel la vamos a admitir con esta carga los acusadores al momento de formular los alegatos van a tener que vincular si procedieran a acusar los hechos por los que acusan con la prueba en la que pretendidamente les da soporte para que el tribunal pueda adquirir un conocimiento del valor que pueda tener el valor en un sentido o en otro que pueda tener dicha prueba por una cuestión de homogeneidad también se va a aceptar la prueba que en los mismos términos pero referida al expediente Atos Rennes ofreció el señor defensor oficial que tiene la misma particularidad va a decir que no está disponible pero que usted lo ha ofrecido entonces en su momento va a tener que señalar en su alegato de defensa si este cupiera no sabemos cómo va a evolucionar la causa con sus argumentos defensivos nos queda únicamente una prueba que ignoramos cuál es el sentido que tiene porque en su momento quien era defensor del señor Casco no expresó que era el señor Smith a ver ya les digo el nombre completo ahora es su defendido doctor Costilla es el señor Fabián Raúl Smith usted tiene idea si no tiene idea nos lo informa después y nos dice qué pertinencia tiene al amparo de lo dispuesto por el artículo 388 del código procesal penal para que sabemos que usted tomó la defensa in extremis por la renuncia de defensor anterior así que considérelo y nos dice después para en todo caso admitirla con el mismo sesgo favorable que hemos tenido respecto a la totalidad de las pruebas queda comprendido no queda ningún punto sin resolver yo comprendí señor presidente bien bien señores fiscales doctor Osuna clarísimo para la querella bueno y en homenaje a la verdad tengo que decir que la mejor solución y la mejor predisposición y buena voluntad viene acompañada de la muy buena intervención de los jueces del tribunal de Santa Fe doctores Lauría y Escobar Cedo quienes han clarificado algunas de las posturas que hasta acá venía sosteniendo quien les habla bueno resuelto esta cuestión pasamos a la etapa de indagatoria que es lo que correspondería el señor Casco se encuentra presente entre los que están convocados Casco Casco ¿está acá? ¿con quién está? ¿está con usted está? bueno señor Casco vamos por vamos por partes eh tengo que hacerle algunas preguntas sobre datos de identidad suyo ¿me entiende? no es pregunta de la causa es sobre usted me escucha bien? perfectamente bueno ¿cuál es su nombre completo señor? César Pablo Casco bien ¿en qué lugar y en qué fecha nació? nació en la ciudad de Resistencia Chaco ¿en qué fecha señor? 26 de junio de 1945 bien ¿qué nivel de instrucción tiene usted? nivel tercerario incompleto ajá ¿qué tipo de estudio de tercerario cursó? ingeniería mecánica bien universitarios entonces estudios universitarios incompletos sí señor bien señor actualmente usted ¿cómo vive? ¿usted es retirado? ¿es jubilado? ¿cuáles son sus condiciones? ¿su medio de vida? soy retirado del Servicio Penitenciario Federal ¿tiene personas que dependan económicamente de usted? sí tengo personas que dependen económicamente de mis ingresos que es mi señora tiene 45 años tengo un hijo de 20 soy casado legalmente en segunda anuncia en segunda anuncia tengo un hijo de 20 años que está cursando una carrera universitaria y tengo una niña de 10 años que está cursando la escuela primaria bien usted con los ingresos que no tiene otro ingreso fuera de su retiro tengo el ingreso de retirado de servicio sí y de ingreso de un producto mayor sí bien con esos ingresos le le permiten a usted atender sus necesidades económicas la de su grupo familiar haciendo un esfuerzo y haciendo restricción de gasto lo organizamos ajustadamente entiendo sobre condiciones personales del acusado el señor casco tienen los señores jueces alguna pregunta que quieran hacerle no doctor gracias bien bien el señor defensor tiene alguna pregunta que le parezca oportuna respecto a condiciones personales no señor presidente bueno señor casco en esta oportunidad tiene usted la posibilidad de prestar una declaración en la que haga un descargo respecto al hecho por el que hay un solo hecho por el que usted está acusado que es un hecho que se dice cometido en perjuicio del ciudadano Oscar Alberto Varela y que ha sido calificado como escuchó la lectura usted recién de tormento agravado por haber sido cometido o porque la víctima o la presunta víctima era un perseguido político ahora bien puesto que esto constituye un derecho suyo al de producir un descargo usted libremente puede elegir por declarar ahora por declarar más adelante por no declarar por remitirse a lo que ya hubiera declarado en la etapa preparatoria sin que ninguna de estas opciones determine que se genere una presunción de culpabilidad en su contra en todo caso su culpabilidad o sinocencia resultará de las pruebas que se producen comprende señor si comprende perfectamente bueno y usted que prefiere hacer prefiero en este momento abstenerme de declarar por el momento y posteriormente voy a hacer las declaraciones correspondientes de acuerdo de acuerdo tiene que avisarnos ante los alegatos que declara efectivamente bueno muchas gracias muchas gracias bueno muy amable el señor Ibarra está presente Ibarra no lo ubico no bueno el señor manader si es usted es usted nada más que tiene es identificado como Maciel Mario acá en nuestra transmisión señor manader voy a dirigirle algunas preguntas sobre sus condiciones personales en qué lugar y en qué fecha nació usted tiene que conectar su micrófono de 1940 repítame porque no escuché casi nada de lo que dijo 16 de septiembre de 1940 ¿dónde nació señor? Ibarra provincia de Formosa ¿qué nivel de instrucción tiene? ¿qué estudios ha cursado? secundario completo doctor bien señor usted como se mantiene actualmente ¿cómo vive? ¿de qué vive? y vivo con mi mujer de 70 años y me refería a cómo se mantiene sobre todo ¿con qué ingreso se mantiene? con el ingreso de la jubilación ajá usted es jubilado de la policía de la provincia de Chaco señor doctor su esposa tiene algún tipo de ingreso depende de sus ingresos no 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 el único ingreso bien ¿tiene alguna otra persona que esté a cargo suyo que depende económicamente de usted? no no mi señora nada más solamente bueno con lo que usted percibe con la jubilación que percibe le alcanza para vivir decorosamente tiene dificultades explíquenos esto por favor sí tengo problemas con los medicamentos porque usted sabe que aumentaron todo y estamos en una inflación terrible sí y cada mes tengo que comprar un montón de medicamentos porque estoy bajo tratamiento psiquiátrico bajo tratamiento cardiológico tengo este la aorta dilatada la aorta ascendente dilatada que es muy probable que vaya a una operación a corazón abierto estoy esperando la contestación que tendría que ir al cardiólogo y se había suspendido esa esa visita porque pusieron mal la fecha entiendo bueno a raíz de esto tiene dificultades digamos de estrecheza algún tipo de limitación por el gasto en medicación y por el gasto corriente de la vida así o de bueno señores jueces alguna pregunta sobre condiciones personales para el acusado ninguna muchas gracias no no doctor muchas gracias bien los señores fiscales tienen alguna pregunta para el acusado sobre condiciones personales no señor presidente gracias muy amable las partes queridantes ambas secretarias de derechos humanos no señor presidente ninguna pregunta bien doctor ozuna tiene preguntas para el acusado algo que le parezca relevante en sus condiciones personales no no señor gracias bien señor manader en esta oportunidad o más adelante mientras dure la audiencia de debate mientras dure el juicio usted puede prestar una declaración en la que haga un descargo respecto a los múltiples hechos por los que usted ha sido acusado esto constituye un derecho constitucional que usted le asiste de manera tal que usted libremente puede declarar ahora declarar más adelante mientras dure el juicio remitirse a lo que declaró en la etapa instructoria o no declarar sin que ninguna de estas opciones determine que se presuma su culpabilidad su culpabilidad o inocencia será determinada por el valor que tengan las pruebas que se provocan en el juicio ¿comprende señor manader? si lo entiendo doctor ¿qué prefiere hacer usted? le voy a contestar algo yo le voy a solicitar una autorización con respecto para leer una parte de la corte penal internacional y luego si me quiere permitir hacer una declaración con respecto al hecho que se me está imputando a lo mejor si me declaro uno o dos hechos y dejo para la próxima perfecto pero le quiero hacer esta consulta porque el principio que guía estos juicios es la oralidad el texto que usted quiere leer ¿qué extensión tiene? y tiene sobre la manipulación de este estilo ¿qué extensión? ¿qué tamaño tiene? ¿cuántas hojas abarcan? no, 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 no no tiene solo una hoja una media hoja bueno bueno adelante lealo y después lo escuchamos lo que quiera producirse perfecto adelante el presidente del tribunal penal internacional el señor Bertán Smith señaló que ningún sistema legal puede aceptar la manipulación o direccionamiento de los testigos mediante cualquier inducción opresión destinada a que sus testimonios dejen de nada la verdad la verdad prohibición que por lo demás ha sido reconocida por los tribunales penales internacionales de Sierra Leone yubilaria ocurre señor presidente que la manipulación de testigos por su perversa gravedad genera la nulidad de sus respectivos testimonios la que por lo demás es insanable absolutamente entonces la falsificación de la prueba no emite claro este otro resultado y supone una ofensa gravicia contra la administración de justicia la experiencia sugiere que a veces son los gobiernos o sus fiscales son los que influencian o presionan a los testigos para que de alguna manera ellos obstruyan o distorsionen la verdad con dichos torcidos para así alinearlo con su objetivo con frecuencias políticas no está permitido señor presidente entonces el llamado manipulación de los testigos esto último puede hacer caer por ilegales a las llamadas reconstrucciones colectivas con las que presuntamente se procura construir o revivir lo sucedido en el pasado siempre con un relato sensual lo interrumpo el sentido general del texto que nos lee ya lo comprendimos el sentido general de una evaluación crítica de una digamos un como se llama en vizcarrea es un si una distorsión en la una manipulación del testigo entendimos el sentido general ahora vamos a enseñarnos a los hechos del caso por favor usted usted quiere que se lo mencione o usted lo tiene presente sería interesante que lo mencione o si quiere que yo le diga lo que usted no es bueno le digo mire usted está acusado de lo siguiente de privación ilegal de la libertad agravada por el uso de medios violentos y por su prolongación durante un mes más de un mes en perjuicio de Armando Atilio Benítez también respecto de este ciudadano de la imposición de tormentos agravada por su condición de perseguido político el mismo cargo las mismas acusaciones habrían damnificado a la señora Escolática Esperanza Riveros al señor Saturnino Ferreira por una parte está acusado de la imposición de tormentos esto es tortura para que usted lo comprenda mejor agravada por la condición de perseguidos políticos de los señores Raúl Luis Copelo y Juan Manuel González está acusado de la privación ilegítima de la libertad agravada por la comisión mediante violencia y su prolongación por más de un mes respecto al señor argentino García está acusado de la imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político y de la privación ilegal de la libertad con la utilización de violencia y prolongada durante más de un mes en perjuicio de Rodolfo Alfredo Valeto Luis Eugenio Adarcon Adolfo Galo y Susana de los Ríos por otra parte está acusado de la imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la presunta víctima en perjuicio de los señores Raúl Osvaldo Ufferer y Dolores Eusebio Esquivel está acusado de la privación ilegal de la libertad agravada por el uso de medios violentos y por su prolongación durante más de un mes en perjuicio de la señora Silvia Mónica Robles también está acusado por el delito de imposición de tormentos agravados por la condición de perseguida política de la ciudadana Olga Esther Chamorro y también está acusada de su violación esto es un delito contra su libertad sexual está acusado también de la privación ilegal de la libertad agravada por la comisión mediante el uso de violencia del señor Juan Manuel Roldán de la señora María Elena Rossi y en ambos casos está acusado por la imposición de tormentos agravado por la comisión de por la condición perdón de perseguidos políticos de las presuntas víctimas también está acusado por la privación ilegal de la libertad agravada por la comisión mediante el uso de violencia del señor Ernesto Luis Martínez está acusado por la imposición de tormentos agravadas por la condición de perseguido político del señor Gerardo Delgado y también respecto a este ciudadano está acusado de la privación ilegal de la libertad agravada por la comisión mediante el uso de violencia y por su prolongación durante más de un mes está acusado también de la imposición de tormentos agravado por la condición de perseguido político de las víctimas en perjuicio de los ciudadanos Rodolfo Amado Sopco y Miguel Ángel Molfino respecto a estas personas que le voy a nombrar que son cuatro está acusado por imposición de tormentos agravadas por la condición de perseguidos políticos de las presuntas víctimas y también por privación ilegal de la libertad asimilada a desaparición forzada de personas a quienes me refiero son los siguientes Enzo Lauroni Mónica Almirón de Lauroni Abel Arce y José Oviedo estos son los cargos que la fiscalía por una parte y la parte que heredante formula contra usted señor usted puede referirse a todos o a algunos de ellos bien doctor me voy a referir al señor Manuel González correcto lo escuchamos bien el señor Manuel González en el año 2010 en el primer juicio no me había mencionado bien en ningún momento ahora en mi poder la declaración del señor Juan Manuel González por lo tanto señor presidente le voy a solicitar dentro de su amabilidad que el expediente o la declaración del señor Juan Manuel González se lea por secretaría así mismo obra en mi poder informe médico del señor Juan Manuel González firmado por el doctor Guibert González médico de turno y tiene el sello del jugado federal y tiene el número 194 el folio 194 de fecha 18 de septiembre de 1975 y acá les quiero aclarar algo señor presidente esto se encuentra en el primer cuerpo de la causa almada su asociación ilícita este cuerpo el primer cuerpo el segundo cuerpo y el tercer cuerpo no se han llevado a juicio el motivo desconozco solamente se elevó el cuarto cuerpo el cuarto cuerpo de la sentencia y este expediente estos tres expedientes aparecen después de la sentencia donde me han impuesto 25 años de prisión por el delito de tormento entre ellos se encuentra esto y se encuentra unos cuantos informes médicos más eso es lo que puedo decir con respecto al señor al señor González el documento número 12 470 35 yo solicito señor presidente de que por secretaría se disponga de que se traiga ese expediente del señor Juan Manuel González quien ha declarado en el primer en el primer juicio en el 2010 donde no lo menciona y ahora se presenta como la unificada entonces reforzando eso agrego el informe médico de fecha 18 de septiembre de 1975 sumario número 84 75 del registro de esta unidad con intervención del señor juez federal de la provincia doctor Guillermo Mendoza secretaría doctor Carlos Flores Reyes eso es todo lo que puedo decir el señor Juan Manuel González no hay ninguna duda señor presidente de que acá hay una manipulación inextraña de manera de que se haya elevado este expediente no sé porque si hay informe médico no me menciona a mí en el 2010 cuál es el motivo que ahora me menciona eso es con respecto a Juan Manuel González señor presidente está bien tomamos nota tomamos nota en caso de ampliar oportunamente ampliaré más sobre este hecho bien quiere referirse a algún otro señor Manuel si adelante por favor le voy a referir con respecto a la señora Robles si que no la conozco y discúlpeme que tampoco le conozco al señor Manuel González ella dice que fue detenida por el suscrito de Abino Manadel miente señor presidente a foja 39 89 y vuelta la señora acusa a diversas personas como el ejemplo a Carlos o Manadel y que fueron a su casa miente a foja 89 en la causa de la ciudad de Acuña se encuentra quienes fueron las personas que detuvieron y le voy a decir no tengo ningún problema señor presidente fue el inspector Olivera y el inspector Cáceres como secretario que en paz descansa eso se encuentra en la causa a idea de Acuña así que la señora Roble en su declaración y ratifico mi declaración invadatoria con respecto a esto eso es lo que puedo decir con respecto a la señora bien voy a hablar con respecto señor presidente el señor Popelo estoy tratando de sacar acá nomás tomes el tiempo no hay problema gracias señor presidente con respecto al señor Popelo Raúl Luis y otros su asociación ilícita e infracción ley 2840 cuerpo 1 incidente 474 del año 75 jugado federal lugar residencia Roque Sasteña personal interviniente es el personal de Roque Sasteña cuyo preventor de sumario fue el comisario mayor Antonio de Alarza que el pago descanse secretario oficial auxiliar de policía Eduardo Mateo desconozco si vive o no vive en el detenimiento fiscal señor presidente no hay una aclaración que la detención del nombrado precedentemente fueron personal de investigaciones lo dice si eres aspeña o de resistencia a fecha 31 de fecha 17 de abril de 1975 voy a solicitar también señor que el incidente 474 75 por favor si se puede leer por secretaría las partes que yo voy a decir si pero le quiero hacer una precisión para que enderece su declaración respecto al señor Copelo usted no está acusado de haberlo privado a él de la libertad sino de haberle infligido tormentos agravados por la condición de perseguido político no está acusado de haberlo privado de la libertad se refiere al punto ese si quiere le digo lo que dice el requerimiento pero usted dice no 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 está bien doctor doctor yo le entiendo porque ¿sabe qué pasa? sí que siempre uno en el caso mío me viene a referir a mí y no a mis camaradas ¿sabe por qué? a lo mejor me van a llamar la atención porque nombro a mis camaradas no no pero yo para decirle que está acusado nomás de que está acusado yo no está acusado de haberlo privado de la libertad le comprendo le comprendo para favorecer su defensa nomás yo lo uno yo le digo si existe si existe doctor para una condena informe médico como yo le estoy presentando acá al señor Manuel González yo nunca tuve relación ni nunca hablé con esta persona nunca cualquier persona que se presenta como da supuesto o damnificado dicen cualquier cosa acusan por eso le he leído la parte de la Corte Penal Internacional yo primero le quiero decir también doctor de que nunca fui guardador de preso nunca nunca he guardado preso toda mi vida he trabajado en la calle toda mi vida he trabajado en la calle nunca he guardado un preso por lo tanto hay cosas que yo le conozco y a mi me extraña sobremanera de que no hay informe médico y vienen a decir tal cosa y se le da prioridad a lo que dicen ellos no es así doctor a mi me parece que no yo ya fui bastante castigado por este asunto de que vienen personas y se presentan en el club y dicen fulano de tal pero hay mucha gente que ya no existen más que fallecieron por H o por B y quedamos los últimos quedando poca gente quedando poca gente está bien pero bueno pero no nos vamos a guiar por prejuicio avance con su defensa por favor bueno esa es mi defensa doctor yo bueno nunca yo nunca ni le conozco al señor Copelo bien y él tampoco no me conoce y me menciona bien usted quiere referirse a alguno de los otros hechos con los que está acusado si me permito un momentito doctor si espero esa es nuestra función escucharlo puedo hablar con respecto al señor Gerardo Delgado si con respecto a la detención de él ya se sabe que yo no tengo nada que ver existe un parte de la edad donde hay un agente de policía que pasó un informe con fecha 3 de junio del 77 si por la duda dice que yo tuve participación en su detención comparece ante su señoría a la un día de agosto y presta declaración indelatoria ratifica todo el autor todos sus dichos lo declararon en sede policial también lo hace en sede judicial donde nunca que nunca fue ni menciona que fue maltratado además dice que yo me peinaba de costado nunca me peiné de costado siempre para atrás se está equivocando de persona pero bueno ya usted como presidente y los demás miembros sabrán que hacer porque tiene mi foto tiene mi mi legajo y yo no tengo nada que ver con esta persona nunca he tratado tampoco con él ahora le voy a hablar sobre el señor Rodolfo Armado Souco si el señor Souco dice que yo lo detuve miente señor presidente pero no no está acusado por la detención de él usted está acusado respecto al señor Rodolfo Armado Souco de la imposición de tormento agravada por la condición de perseguido político a la presunta víctima no por la privación de su libertad perfecto está bien mire señor presidente jamás no tengo problema de decirle si no porque con mi verdad siempre me ha picado a mi la pena así que acá yo no sé si mentira o decir pero mire yo jamás tuve trato con el señor Souco nunca lo vi en el jugado en la Secretaría de Derecho Humano nunca estuve en su domicilio porque ahí figura que yo estuve en su domicilio este en el cuerpo humano de la casa Souco jamás tuve trato con esta persona nunca ni nunca tuve trato con los detenidos si estuvo detenido porque yo no lo vi al señor Souco nunca me interesó tampoco con respecto a los detenidos porque yo tenía otras funciones había los guardadores de presos que en paz descansa el señor Cáceres fallecido otro más no sé que ya están fallecidos nunca nunca me interesó a mí eso los que estaban presos estaban presos yo no 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 está claro está claro lo que dice respecto a la acusación Locataña Rodolfo Amado Soco está claro que usted no lo conoce puede avanzar si quiere si con respecto al señor esquivel en serio señor presidente yo en el año 1987 me han recibido declaración indagatoria ahora mi poder con registro de cámara me recibieron declaración indagatoria no sólo por él por unas cuantas personas este me volvieron a recibir declaración indagatoria el no vi y del por el mismo por la misma persona dos veces por el mismo hecho y esto tiene registro de cámara así que con este señor está mintiendo porque en el tribunal en el en el tribunal 59 el tribunal militar manifestó que nunca este fue apremiado y oportunamente señor presidente voy a ampliar esta declaración del señor esquivel bien a ver si me otro mal le puedo decir bueno pero además suele perder tiempo señor presidente no no es su derecho es su derecho es su derecho de que ver con tranquilidad si con respecto a este muchacho que es jugador de fútbol escúcheme señor manader manader escúcheme doctor quiere ordenar su papel y voy avanzando y después amplía el mismo día de hoy la declaración para que ordene sus papeles para facilitarle si tenemos todo el tiempo del mundo bueno avance usted ordene sus papeles si quiere le reitero cuáles son los hechos pero ya le dije están de requerimiento así que usted ya sabe ordene su papel vamos a avanzar un poquito y en el mismo día de hoy le vamos a recibir una ampliación respecto a los hechos por los que está acusado ¿le parece bien? como no muchas gracias señor también le pido a quienes quieran interrogarlo vamos a permitir que termine él de poner completo su descargo y después veremos cómo seguir bueno el señor Rodríguez Valiente está en la unidad 7 quien me escucha en la unidad 7 por favor píbanles el volumen sí aguardamos aguardamos muchas gracias buen día buen día José Francisco Rodríguez Valiente es usted sí señor señor en qué lugar y en qué fecha nació en qué lugar y en qué fecha nació el 7 de mayo de 1950 apel 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 bien ¿qué nivel de instrucción tiene el 7 de mayo de 1950 perfecto qué nivel de instrucción tiene actualmente tengo secundaria completa terminada acá en el penal ah bien bien señor en el penal terminada la secundaria sí lo escuché lo escuché gracias señor usted cómo se mantiene actualmente o cómo se mantenía hasta el tiempo en que fue detenido soy jubilado de la policía del Chaco bien usted tiene personas que dependan económicamente de usted en este momento no señor soy judo tengo tres hijos pero independizados bien la los ingresos que percibía como jubilado le permitían vivir decorosamente con dificultades como todo el mundo no sé usted dirá sí soy parte del mundo bueno como muchos argentinos como tantos argentinos compren algunos los señores jueces o los señores fiscales o el defensor oficial tienen preguntas sobre condiciones personales del acusado sí doctor ¿me escucha? por mi parte no señor presidente bien gracias doctor señores jueces sí el doctor lauría habla le quiero preguntar al imputado sí es jubilado ¿de qué se jubiló? ¿en qué fuerza se jubiló? ¿en qué año se jubiló? escuchó Rodríguez valiente le pregunta al señor juez ¿en qué fuerza se jubiló? ¿en qué año se jubiló? me jubilé en el año 1996 de la policía del Chaco ¿con qué grado se jubiló? le pregunto el señor juez ¿con qué grado se jubiló? ¿cómo? con el grado comisario general muchas gracias bien ¿alguna otra pregunta señores fiscales? ¿no? señor presidente gracias señor Rodríguez valiente la constitución y la ley le permiten en esta oportunidad producir una declaración en la que usted haga un descargo respecto a aquellos hechos por los que usted ha acusado como esto es un derecho que a usted le asiste usted libremente puede optar por declarar por declarar más adelante es decir mientras dure el debate puede escuchar primero los objetivos y después declarar puede remitirse a lo que declaró en la etapa preparatoria si lo hubiera hecho y también puede no declarar sin que ninguna de estas opciones determine que se presuma su culpabilidad su culpabilidad o inocencia será la que resulte de la valoración de las pruebas señor yo creo que hay una interferencia en la imagen en la imagen bueno 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 esperamos lo esperamos de acuerdo igualmente alcanzó bueno si lo escuché lo escuché señor bueno mientras solucionen el problema que prefiere hacer usted está solucionado correcto bien usted usted yo preste declaración en la yo preste declaración en la taca de instrucción en cada uno de los hechos que se ocurrieron sí 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 usted se remite se remite a lo que en principio lo que declaró en la etapa instructoria bueno y está dispuesto a responder preguntas con lo que dice bueno se les va a conceder correcto a los acusadores a la defensa a la posibilidad de hacer preguntas respetando la naturaleza jurídica del acto procesal que estamos cumpliendo que en lo sustancial es un acto de defensa y como ya se les anticipó tienen que ser preguntas y nada más que preguntas digamos así que bajo estos términos le preguntamos en primer lugar al ministerio público fiscal a través de algunos de sus representantes si quiere hacer preguntas no señor presidente por ahora no gracias no me indica el fiscal Amad el doctor Vigay le habló si no lo escucho pero vi su negativa gestual los señores fiscales que están presentes en el tribunal le decía que no doctor Quiñones el doctor bueno continúo después le pregunto no sé qué dificultades pero no las puedo escuchar bueno y ahora lo tengo sí doctor Quiñones señor presidente sí 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 le retransmite el doctor no tiene palabras de momento pregunta para comentar el momento ahí está se me conectó intempestivamente pero no tengo preguntas señor presidente bueno gracias señores fiscales señores representantes de la querella secretaría de derechos humanos por el momento de la nación de la provincia del chaco doctor por el momento no tengo preguntas bien y secretaría de derechos humanos de la nación estaba sí está bien creo que contestó el doctor Bregen Juánez por la nación y por el chaco que están presentes allí me pareció verlo al doctor Ramírez sí fui fui quien acabé de hablar doctor doctor Ramírez de la provincia del chaco no tengo preguntas por el momento consultele Francisco si tiene preguntas para el acusado señor doctor Ramírez respecto que no no de momento no presidente bueno señor defensor oficial no gracias señor presidente únicamente que se incorporen a la audiencia las declaraciones anteriores que ha hecho el señor Rodríguez bueno así se dispone que se incorporen entonces señor defensor Osuna hay algo que usted quiera preguntarle en el ejercicio del ministerio que a usted se le ha confiado no señor juez gracias bien señores jueces doctor Lauría doctor Escobar se ellos tienen preguntas para el señor Rodríguez Valiente no muchas gracias doctor le transmite por favor doctor a los señores jueces si ellos quieren hacer alguna pregunta al acusado no doctor muchas gracias bueno gracias a ustedes bueno entonces como pidió el defensor oficial y como pidió el propio señor Rodríguez Valiente se tienen por incorporar a las declaraciones que prestar en la etapa instructoria muchas gracias señor Rodríguez Valiente seguimos con el señor Pateta es usted usted es el señor Luis Alberto Pateta si señor presidente bien en que lugar y en que fecha nació señor Pateta la nombré el 25 de noviembre de 1950 no escuché en que lugar me dijo Morón 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 Provincia de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires perfecto que nivel de instrucción tiene señor parcial bien usted como atiende sus necesidades económicas yo soy jubilado con la pensión mínima y como vivo con mi esposa desde hace muchos años los dos somos jubilados ajá y tiene algún tienen ustedes alguien que depende económicamente de ustedes si depende alguien de vos no nadie puede depender de un jubilado bueno bueno pero está bien hay casos extremos digamos en que esto podría ocurrir con lo que usted y su esposa perciben como jubilados les alcanza para vivir para sobrevivir si mesuradamente si bien bien las partes tienen alguna pregunta sobre condiciones personales para el señor pateta bien los señores jueces no doctor gracias bien la teniente primero retirado del ejército sin haber de retiro ajá por eso quería aclarar y como es eso como se dio esa situación yo me retiré en el año 80 del ejército voluntariamente digamos de retiro voluntario cierto ajá bien y a partir de ahí hice mi vida privada mi vida particular haciendo mis aportes y de ahí estoy jubilado como cualquier jubilado ajá como autónomo está jubilado sí no no en relación de dependencia siempre señor presidente ah bueno y dónde trabajó entonces ya que lo trajo usted con la acción sí 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 ¿dónde trabajaste? en la empresa de seguridad y después en la pampa administrando los campos ajá más bueno y con eso hizo aporte y esa es la jubilación que percibe exactamente sí señor presidente comprendido perfectamente señor eh en esta oportunidad más adelante mientras dure el debate usted tiene la posibilidad de producir una declaración en la que haga un descargo respecto a los hechos por los que se encuentra acusado ahora bien como este es un derecho constitucional que usted le asiste usted libremente puede declarar no declarar remitirse a alguna declaración que hubiera prestado en la etapa instructoria o declarar más adelante digamos después recibida la prueba y siempre antes de la etapa de alegatos porque insisto con el concepto de un derecho que le asiste a usted usted ¿qué prefiere hacer? prefiere declarar más adelante señor presidente de acuerdo tomamos nota de eso muy amable muchas gracias bueno continuamos con el señor José Tadeo Luis Betoli pronuncio bien no lo escucho señor puede conectar su micrófono por favor ahora sí no y ahora bueno decía usted José Tadeo Luis Betoli ¿es correcto? José Tadeo Luis Betoli doctor el acento bueno correcto es una palabra grave digamos bueno señor ¿en qué lugar y en qué fecha nació usted? yo nací en Córdoba capital el 24 de enero de 1946 decir hoy tengo 75 años bien ¿qué nivel de instrucción tiene señor Betoli? terciario yo me retiré del ejército como teniente coronel después también después de hacer la escuela superior de guerra que hoy tiene nivel universitario claro e hice también otros cursos de posgrado que me mandó el ejército un curso de dirección de empresas en una en un instituto de en una escuela de negocio que hace ese tipo de curso así que mi nivel de instrucción es universitario bien señor usted ¿cómo atiende sus necesidades económicas? ¿cómo se mantiene? bueno yo me retiré en el año 1993 y cobro mi honor de retiro como teniente coronel del ejército ¿tiene usted personas que dependan económicamente de usted? bueno la única persona que convive conmigo es mi esposa con la cual estoy casado hace 51 años y es con la que digamos la única persona que tengo la única carga social que tengo bien señor les pregunto a las partes fiscales querellantes defensor si tienen alguna pregunta para el señor Betoli sobre condiciones personales bien señores jueces alguna pregunta sobre condiciones personales gracias a usted señor Betoli en esta oportunidad o más adelante mientras dure el juicio usted puede formular una declaración haciendo un descargo de aquellos hechos por los que se encuentra acusado constituye esto un derecho constitucional que le asiste de manera tal que libremente puede elegir entre declarar remitirse a lo que hubiera declarado en la etapa instructoria declarar más adelante como le dije mientras dure el juicio o no declarar ninguna de estas opciones que usted libremente seleccione va a determinar que presumamos su culpabilidad su culpabilidad o su inocencia resultarán de la valoración de las pruebas y no de la actitud que ahora asuma dicho esto usted ha comprendido si lo comprendí señor presidente voy a declarar en otra oportunidad va a declarar más adelante bien 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 como no antes antes de la etapa de alegatos puede declarar como no muchas gracias antes de la etapa de alegatos si muy amable señor bien vamos ahora con el señor marín jose o martín me equivoco si martínez no marín marín jose marín perdón que está en la unidad 7 si en la unidad 7 si se puede acercar el señor para poder verlo y escucharlo o si él nos escucha bien si todavía no lo escuchamos a usted vea ahí si alguien de la unidad le puede conectar el equipo para que se lo escuche por favor ahí está señor bien bien muchas gracias señor si muy amable joseñor joseñor jose martín ese es su nombre completo ¿me escucha? si es su nombre completo joseñor ¿en qué lugar y en qué fecha nació? ¿en qué lugar qué hijo? nació ¿dónde nació? acá en Resistencia ¿en qué fecha? ¿cuándo? ¿en qué año dice? sí en qué fecha el día del 4 el día del 4 del 50 bien ¿qué estudios tiene? ¿usted fue a la escuela? ¿qué estudios tiene? ¿qué estudios? nada ya tengo un centro de grado nomás tengo bien primaria completa perfecto eh señor usted ¿cómo cómo ¿de qué vive? ¿de qué vive? ¿cuáles son sus ingresos? ¿con quién vivo? no ¿cuáles son sus ingresos? ¿de qué vive? ¿cuál es la plata que percibe? ¿de qué vive? yo soy jubilado la policía chaco bueno el señor usted no quiere contestar preguntas no quiere contestar estas preguntas puede no contestarlo perdón perdón presidente perdón los señores vocales no está teniendo aparentemente está teniendo un déficit para escucharlo ahí con el sistema hay un problema de conectividad nomás doctor Quiñones ah me pareció que estaba ofuscado y que no quería contestar bueno 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 a ver si comuníquense con la unidad de chaco a ver si pueden elevar el volumen o algo que no ok a ver señor marín usted de qué vive de qué cuáles son sus ingresos de qué vive cómo vive con qué de la policía de la policía del chaco correcto usted es jubilado yo soy jubilado bueno sí señor tiene personas a cargo personas que dependan económicamente de usted tiene personas que dependan económicamente de usted ¿no me entiende a mí? bueno ¿de qué vive? ¿de qué vive? ¿qué ingresos tiene? ya me dijo como jubilado ¿tiene personas a cargo? ¿a quién le tengo a cargo? sí 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 tengo mi mujer y mi hijo tengo ¿le alcanza lo que los ingresos para vivir ¿le alcanzan? no sé señor porque mi señora es la que maneja eso ella que está en la casa yo estoy preso hace 14 años estoy preso y no sé ni cuánto gano correcto ¿qué edad tiene su hijo? mi hijo tiene uno una está por cumplir 44 años el otro 42 y la otra 40 entiendo bien bueno bueno alguna pregunta sobre condiciones personales las partes tienen no no doctor muchas gracias bien no no bueno marín ahora usted puede declarar puede no declarar puede remitirse a lo que ya declaró en el juzgado ninguna de estas ninguna de estas opciones va a ser que presumamos su culpabilidad ¿usted qué prefiere hacer quiere declarar yo yo cuando cuando me toque declarar voy a declarar porque hay que a mí me están acusando que yo no hice que yo no entonces yo me voy a defender marín ahora puedo hacerlo ahora mismo puedo hacerlo bueno ¿sabes que una cosa señor hay un hay un nombre que se llama Ricardo Antonio Ufferer que en el otro juicio cuando nosotros estuvimos ese hombre declaró ese hombre declaró yo estuve a tres metros de él estuve ahí en la Cámara Federal y ese ese hombre en ningún momento me acusó a mí de que yo le pegué o le comenté le hice algo él dijo que estaba que estaba cumpliendo con el servicio militar y le dijo que Carloso le sacó de ahí del regimiento con un con un compañero que se llamaba Lindio que le decían el indio con ese que él le decía el indio porque no se acordaba la apellida de ese tipo era casi ese tipo el compañero Carloso y que le alzaron en una cintroneta y le llevaron y le torturaron no sé a dónde le torturaron no me acuerdo de eso pero en ningún momento dijo José Marín le pegó a mí lo que dijo algo espere 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 doctor costilla doctor costilla puede decirle el señor yo no sé no me entiende a mí no me escucha que no está acusado de ese hecho él está acusado de imposición de tormento a Rolando Alfredo Ascona de imposición de tormentos al matrimonio Lauroni a Bel Arce y a José Oviedo y de la privación ilegal de la libertad de estos cuatro en condición de desaparición de calforzadas de personas que no está acusado de Ricardo Uffere si señor presidente no hay ningún inconveniente yo voy a solicitar voy a hablar personalmente con el señor Marín mi sugerencia es para todos que hasta que no termine la rueda de testigos dígaselo ahora dígaselo ahora si eso es lo que yo quiero decirle al señor Marín pero si quiere seguir avanzando yo después me quedo charlando con todos ellos pero no lo quiero dejar ahí dígale que después voy a hablar con él y que le va a dar sugerencia legal ¿me escucha señor Marín? dígale quién es dígale usted que soy su defensor yo no sé si me ve porque yo no veo a nadie acá en las pantallas Marín le va a hablar su defensor el doctor Costilla él le va a hablar adelante defensor adelante defensor señor Marín ¿cómo le va? ¿me escucha usted? sí señor acá estoy bien bueno ahí lo que el presidente le estaba explicando es que la contestación que usted está dando referido al señor Ufferer no forma parte de esta causa vamos a hacer lo siguiente si a usted le parece bien terminamos toda la ronda de indagatorias y yo hablo con usted y le vuelvo a explicar total hasta que se termine el juicio usted tiene la posibilidad de declarar la sugerencia mía es que termine la rueda de testigos y ahí producir las indagatorias ¿me entendió? ah bueno muy bien ¿está bueno? ¿está bueno? sí bueno bueno sí entendió y bueno fantástico vamos a hacer un no por mí sino por una cuestión de la grabación un receso de 10 minutos ¿le parece bien a todos? de 10 minutos va a decir hasta las 12 menos 20 y continuamos con la declaración que estaba prestando el señor Manaber sí defensor señor presidente aprovecha entonces estos minutitos para quedarle con mis defendidos bueno ¿sí puede ser? ¿con quiénes en particular señor? con los que están en la U7 ah bueno bueno en la U7 porque con los demás estoy si le pueden avisar Francisco que se queden Marín y Rodríguez Valiente sí presidente me sugieren los señores vocales acá que nos restan dos únicamente los imputados en todo caso si es posible avanzar con estos dos y después disponer el cuarto intermedio queda a su criterio ¿cuáles serían los dos perdón que registra usted? Ibarra Ibarra usted ahora tiene que estar sin sonido usted háganle saber por favor que no tiene sonido la U7 U7 escucha unidad 7 bueno ahí está bien señor Ángel Jorge Ibarra sí en qué lugar y en qué fecha nació en resistencia el 4 de diciembre de 1953 ¿qué nivel de instrucción tiene? secundario en completo bien ¿cómo se mantiene usted? ¿cómo atiende sus gastos? ¿cómo se mantenía económicamente? con mi sueldo de jubilado de la policía del Chaco bien ¿usted tiene personas a cargo personas que dependan económicamente de usted? mi esposa y un hijo que ya es de mayor edad y otro que está trabajando en el interior bien ¿y la jubilación le alcanzaba para vivir para mantener a su familia? y bueno vivimos de hecho el sueldo que tengo ahora entiendo sobre condiciones personales del señor Ibarra ¿quieren hacer preguntas los acosadores de defensa señores jueces? no señor presidente no muchas gracias bueno señor Ibarra en esta oportunidad usted puede hacer una declaración defendiéndose de las acusaciones que pesan sobre usted pero también puede remitirse a lo que declaró en la etapa preparatoria si lo hubiera hecho declarar después que se reciba la prueba o no declarar porque es un derecho constitucional que usted tiene ninguna de estas posibilidades va a determinar que presumamos su culpabilidad puesto que su culpabilidad y su inocencia van a resultar de la valoración de las pruebas comprende señor si señora usted que prefiere hacer voy a aclarar alguna parte de la de las declaraciones que dicen la etapa de instrucción se va a remitir o va a declarar ahora voy a declarar bueno la 10 la 10 entonces usted está acusado de lo siguiente respecto al ciudadano Raúl Osvaldo Kufferer usted está acusado de imponerle tormentos torturas por así decirlo agravada por la condición de perseguido político de la presunta víctima la misma acusación respecto al señor Oscar Alberto Varela pero además respecto a Varela está acusado de haberlo privado ilegalmente en su libertad de manera agravada por el empleo de violencia y por la prolongación de la privación de la libertad por más de un mes está acusado de haberle impuesto tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las presuntas víctimas a los señores Enzo Lauroni Mónica Almirón de Lauroni Abel Arce y José Oviedo y también está acusado respecto a estas últimas cuatro personas que le nombré de privación ilegal de la libertad asimilada a la desaparición forzada de personas ¿comprende señor? Sí Sobre esto tiene que defenderse usted en los términos que prefiera Bueno con relación a Juan Berúfer él prestó una declaración el 19 de agosto del 2008 donde en una de las preguntas que le hacen él le preguntan si le conoce a un tal Ibarra y él manifiesta que le conoce o no recuerda posteriormente en fecha 16 de 9 del 2011 él citaba para irradicar la denuncia en el cual ahí él me imputa me acusa de la imputación que estoy teniendo ¿no es cierto? Sí Previo a eso le hacen un reconocimiento fotográfico a las 9.30 a la misma fecha y en su denuncia manifiesta que lo que le torturaban son culanos y entre ellos estoy yo lo cual es totalmente falso porque él no dice ni cuándo ni dónde ni cómo ni por qué por lo tanto para mí está denunciando falsamente con relación con relación al señor Varela él dice que yo una madrugada le levanté le bajé la venda y le dije que me mire bien que me conozca y que después le levanté le levanté otra vez la venda y ahí sintió este el que se montó un arma ¿no es cierto? y para conocimiento de ustedes o del mismo Varela le quiero manifestar que toda persona que está encargada de cuidar detenidos nunca usan pistolas o ninguna clase de arma por razones de seguridad y evitar algún inconveniente para evitar ser tomado un caso de rehenes con relación a los desaparecidos hay una declaración del del señor Adolfo Adrián Coronel donde manifiesta él fue esta persona fue detenida en mayo del 77 él manifiesta que de Goya le trajeron este acorriente y este él estima que estaba en el regimiento de Infantería 9 porque cuando él se levantaba dice tenía a su izquierda el puente también ahí había visto camioneta con toldo verde por lo tanto él presume que verdaderamente él estuvo en el regimiento de corriente por lo tanto este acá en el Chaco esa persona el talo Diego no estuvo a mi modo de ver las cosas las declaraciones que él hizo posteriormente he citado a este Adolfo Adrián Coronel el 9 de mayo del 2007 donde supuestamente dice que pasó el puente junto con Arce y le llevaron a un lugar donde él tampoco precisa porque no conocía la existencia y este estima que podría ser la alcaldía o investigaciones no precisas con el tiempo se entera que a través de un tal cantero Arce fue visto en septiembre en noviembre de 1977 en Alcaidía a todo eso nos especifica también que estando supuestamente en corriente fue llevado a vuelta a Goya y por el camino pararon para hacer su necesidad fisiológica y ahí en ese descanso reconoció por la voz a como es a Oviedo y que después siguieron viajes y al llegar a Goya supuestamente el tal Oviedo quedó en el Club Ípico y él fue llevado al batallón en Goya y bueno y por lo tanto yo considero que esas dos personas acá en el Chaco no estuvieron detenidos ahora con respecto del matrimonio de Labroni también él se desconozco totalmente la situación de esa de esa familia y bueno yo sobre todo lo que quería agregar está muy bien señor usted está dispuesto a responder preguntas que puedan hacerle las partes sí bueno se habilita entonces la posibilidad de que se le hagan preguntas al señor insisto sin desconocer la naturaleza jurídica del acto que es un acto de defensa fundamentalmente señores fiscales tienen preguntas para el acusado hola 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 sí quién quién habla ¿habán? ah sí sí Carlos lo escuchamos sí buen día señor ¿y en esa época en la época donde se le están imputando estos reditos o estos hechos perdón ¿cuál era su función? ¿cuál era su horario de trabajo? ¿qué es lo que hacía? bueno en esa época yo era agente policía con estafa antigüedad y experiencia sin poder de decisión yo trabajaba en la calle en horario de tarde y mañana cuatro y cuatro comúnmente se le dice ¿cierto? ajá ¿quién usted ¿quién reportaba? ¿quién era su jefe? ¿quién como yo era agente moderno con tres años y meses yo siempre salía con otro personal más antiguo y el jefe de la unidad era el comisario general toma por consiguiente el que tenía que hacer el informe era el encargado mío que era pues debía ser un agente un caos un sargento cuando se procedía la producción de alguna persona y después el trámite administrativo ahí adentro ya podría por cuenta el que se dio el jefe sumario en un día de trabajo normal o sea usted estaba todo el tiempo en la calle sí porque esa era la función del personal que trabajaba en la calle porque después había personal nocturno también usted solamente hacía digamos su trabajo era andar por la calle durante el día afirmativo ajá y y dígame y que cómo cómo era su trabajo cómo digamos cuéntanos un día de trabajo normal digamos iba daba firmada ponía la tarjeta cómo cómo era eso bueno el personal que trabajaba en la calle estaba encargado de realizar las investigaciones a través de las distintas denuncias que se recibía y los oficiales que tenían esos expedientes comisionaban personal y salían a investigar y y a usted le decían vaya a ingestir tal cual cosa hola el oficial designaba el oficial que tenía el expediente designaba un personal para realizar la investigación de las denuncias que tenían en trámite y en base a eso salía uno a los distintos barrios de la ciudad y usted recuerda quiénes eran esos oficiales que le daban orden a usted a mí no a mí no no me decían nada sino al encargado mío nada más que yo era la compañía del personal y él lo hablaba bueno sí ya lo dijo señor fiscal dijo alternativamente un agente más antiguo un cabo un saliento indistintamente ya lo dijo pero quiero que le ponga nombre y apellido a quienes fueron sus empergados a qué efecto señor fiscal porque quiero saber quién es el equipo independiente no dijo le aplicó bien el tema le aplicó bien el tema señor fiscal si no me da una respuesta más contundente clausuro la línea de interrogación porque ya está respondida a ver señor presidente esto es muy sencillo él dice que él estaba a cargo de una persona que podría ser Juan Pedro Andrés o un oficial más antiguo o un suboficial más antiguo no dijo oficial no dijo oficial un agente yo quiero saber quién era la persona si es que recuerdo con la cual él acompañaba o recibía la orden de hacer una determinada tarea eso es lo que quiero saber bueno yo quiero que me digan quién eran los oficiales de los cuales y ahí me aclaró él que dice no la orden le daban a mi encargado así es claro por eso quiero saber quién era a quiénes eran a ver señor defensor gracias señor presidente como usted recordó esto se trata de un acto de defensa nos estamos acá investigando sobre la persona del que está declarando respondió sobre cada uno de los hechos concretamente que están atribuidos y los dejó en la generalidad de cómo salía dónde salía y lo podrá ver el señor fiscal en el negajo personal pero me parece que a veces no recordar cosas ¿se acuerdan? no perdón 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 señor fiscal no 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 abrió una discusión no está abierta una discusión usted ya dijo su postura su oposo el defensor vamos a simplificar la pregunta recuerda señor alguna de las personas que hacían las veces de encargado suyo los nombres los nombres la jerarquía de algunas personas debido a tantos años de diferencias que pasó no recuerdo bueno ¿se escuchó? sí, sí, sí se escuchó se escuchó se escuchó señor de las personas algunas personas con las que usted está detenido ¿eran algunos oficiales de ahí de investigaciones? a ver dígale un nombre dígale un nombre para que están detenidos con el Marín Rodríguez Valiente por ejemplo ¿eso se refiere usted? claro si en la época que usted prestaba funciones los señores Marín Rodríguez Valiente eran oficiales que estuvieran en línea jerárquica por arriba suyo Valiente era oficial cargado de realizar los trámites judiciales ¿no es cierto? y Marín también era otro personal de investigaciones ¿y recuerda algún otro más? ¿cómo? si recuerda algún otro oficial que tuviera en la línea jerárquica por arriba suyo y estaba Pedro Rivero un tal Eduardo Cáceres el otro uno que falleció hace poco y como éramos muy muchos nunca llegué en cuenta ni tenía ni me tenía una lista de personas gracias no necesito otro nombre porque continuamente explica ¿derecho humano o tribunal? un momento que alguien entró ¿quién entró por favor? bueno a ver se había conectado el bueno perdón bueno adelante señor fiscal ¿cuánto tiempo estuvo trabajando en la calle ahí mientras estaba en la dirección de investigaciones? ¿cuánto tiempo hizo trabajo de calle en la brigada de investigaciones o en investigaciones? bueno en el momento que yo llegué en abril del 75 trabajé tres meses en la guardia después pasé a trabajar en rollo y hurto y trabajé posteriormente pasé a trabajar de noche también en la calle y después cuando ascendí a cabo allá por el año 80 luego tenía una antigüedad del año y medio pasé a trabajar a cumplir funciones como comandante guardia o sea que prácticamente como 6 7 años en la calle está está bien dígame más o menos usted dijo que lo pasaron a trabajar alrededor y hurto y hasta la noche el horario de trabajo nocturno cuál era? el horario nocturno era de 22 a 5 de recorrida por la ciudad ajá y ese trabajo era todos los días o era 24 por 48 24 por 24 como era? en esa época no existía franco para nadie el personal nocturno trabajaba de luna a luna y más o menos cuánto tiempo estuvo trabajando a la noche no recuerdo más lo único que decía que durante dos años yo trabajé y no sin ninguna sin ninguna noche sin un día de franco en realidad ajá durante su trabajo ahí recuerda recuerda alguna recuerda alguna investigación o algo que digamos le haya llamado la atención por digamos por el tema que tomó Estado Público eh ¿cuál es la pregunta señor fiscal? mire desde viva tengo otra pregunta ¿está bien? ¿cómo? está bien está bien no hay más preguntas de mi parte no sé si algunos de mis colegas en la sala lo van a hacer alguna otra pero de mi parte no bien señores fiscales Diego Horacio bueno eh representante de las partes que eres antes por el momento sin pregunta bien señor defensor oficial no tengo preguntas señor presidente bien señores jueces tienen preguntas para el acosado no doctor gracias muy amable bueno eh finalizado por el momento eh podemos hacer si ustedes prefieren colegas un receso pero en el lugar el tema es por la grabación hay que cortar la grabación cortamos tres minutos y nos quedamos en el lugar recibimos el resto de la declaración del señor manader le damos por finalizar la jornada pero lo que hay que cortar técnicas bueno nos quedamos acá por favor corten la grabación y seguimos en tres minutos hay que ver si no se va es por una cuestión técnica de la capacidad de la máquina de grabar no se como explicar no se va todo lo cual desde la sala ya no se había recibido no se va si no se ha cerrado no se ha en la sala estamos doctor estamos 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 fiscalía está ministerio público fiscal continuamos por favor un cierre ahora día de que cierren el micrófono ahí está bien señor manader continuamos con lo que era su declaración lo escuchamos ponga que le conecten el micrófono si doctor me escucha perfecto perfecto gracias adelante doctor he decidido que continuar para mañana porque todo tomó una pastilla este así que le pido mil disculpas si puedo continuar mañana si pero no estrictamente mañana antes antes que termine el debate seguro pero no mañana porque mañana van a comparecer los testigos que han sido citados así que usted va a poder declarar lo vamos a escuchar con toda tranquilidad pero mañana ya están citados los testigos a partir de las 8 de la mañana ¿sabe? si 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 lo vamos a escuchar no se hagan problemas vamos a lo que pase que ya están citados los testigos usted tome sus pastillas tranquilos descanse y prepare bien lo vamos a escuchar todo lo que tenga para decirnos ¿de acuerdo? si doctor como no gracias muy amable a usted señor bueno quedamos en lo siguiente nos tiene que aportar el señor defensor en la medida más pronta posible alguna constancia del estado actual de salud del señor Álvarez Álvarez perdón sí Álvarez si si me permite señor presidente adelante por favor estuvimos mandé personal a la casa de Álvarez justamente hace un rato él no tendría inconveniente en conectarse desde la casa sí mañana o el día que usted lo disponga bueno como para cumplir el acto de la indagatoria que es lo que es el ambiente de él bueno él está está con una máscara de oxígeno permanente bueno eso está y tengo acá una epicrisis lo que pasa es que me mandaron un certificado y no le encuentro la fecha certificado así que le voy a volver a pedir de acuerdo de acuerdo pero sí 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 señor defensor pero incluso nos basta con saber que usted ya tiene una constancia del estado de salud sí tengo tengo se la puedo mandar pero veo que no 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 importa mejora esa presentación y no nos la agrega bueno en cuanto a la declaración vamos a ver mañana vamos a tener un panorama de cuán extensa va a ser la declaración de los testigos porque francamente no los conozco y como le ha explicado el señor Manader están citados a partir de las 8 de la mañana así que en todo caso que esté atento el señor Álvarez ciertamente ciertamente no a primera hora pero en algún momento o algún testigo que no venga ahí vamos a recibirle innovatorio o por lo menos darle la posibilidad que preste su declaración señor presidente me parece bien señor bueno bueno así quedamos usted tiene contacto con usted hay otras cuestiones que quisiera plantear señor presidente sí 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 por favor en el día de la fecha compareció acá a la sede de la defensoría el señor Casco lo tengo acá al lado sí él me dice que no tiene ningún problema conectarse desde la casa porque le está en prisión domiciliaria también sí yo le pediría que así sea justamente para no con el tema este de la pandemia que no se esté movilizando así es y que el gendarmería no tenga que destinar fuerza etcétera perfecto se puede conmigo aparte del régimen que está cumpliendo es de prisión domiciliaria bueno sí a partir de mañana desde la casa de él bueno bueno por último los imputados que están alojados en la unidad 7 me han solicitado que se lo dexima al deber de comparecer hasta el día en que ellos tengan que prestar la declaración indagatoria seguramente será después que pase toda la rueda de testigos tentativamente el lunes señor defensor por la cantidad de testigos y por la forma en que está escalonada la situación pero sí no son actos personalísimos van a estar representados por usted así que no hay problema bueno muchas gracias bien alguna otra inquietud de las partes de los acusados de señor presidente yo señor si quien habla perdón el doctor bigay de la fiscalía si Diego si Diego adelante si doctor mire nosotros y se lo hemos compartido hemos armado un cronograma muy puntilloso con los testimonios con horarios si para que se puedan producir en el término de estos cuatro días porque son un cúmulo muy importante incluso el día viernes el tribunal autorizó nuevos testimonios si entonces si a todos le parece yo puedo este referir este cronograma así todos mañana tienen preparado cuáles son las declaraciones de los testigos que se van a producir mañana y de la misma manera el miércoles el jueves y el viernes bueno pero pero por qué no comienza Diego diciéndonos quiénes van a decadar mañana por eso por eso arranqué pero solamente eso y cada día nos va anticipando lo que sigue bueno díganos a qué hora están citados y quiénes son por favor mañana martes 13 a las 8 ay caramba caramba bueno sí díganos a las 8 de la mañana el señor Armando Benítez es de manera presencial va a haber correcto sí a las 9 horas la señora Escolástica Rivero sí a las 10 horas el señor Saturnino ella es de manera remota verdad porque vive en Buenos Aires de manera remota sí bien bien a las 11 horas el señor Ramón Jan Ríquez a las 12 horas el señor Domínguez Silva sí a las 13 horas el señor Juan Manuel González sí todo remoto ¿no es cierto? y a las 14 horas el señor Rolando Ascona de manera presencial Rolando Alfredo Ascona de manera presencial bueno mañana martes 13 bueno perfecto algún inconveniente alguna dificultad particular que tenga alguno de los abogados no en todos los casos se intentó y entendemos que está resuelto la cuestión de la conectividad bueno está bien no 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 ya está le pregunto a alguien si tiene dificultades o inconvenientes con esto señor presidente yo entendí bien ¿tenemos 6 testimonios? no más de 6 tenemos 7 7 7 7 sí repito Juan Manuel Armando Atilio Benítez Escolática Esperanza Riveros Saturnino Ferreira Ramón Enríquez Eugenio Domínguez Silva me ayuda Juan Manuel González Juan Manuel González y Rolando Ascona y Rolando Ascona en forma presencial 7 en total 7 en total bueno voy a reiterar lo que ya dije pero para no tener que decirlo mañana de la forma de la forma que prevé el código esto es vamos a escuchar la declaración espontánea del testigo y únicamente preguntas de tenor aclaratorios para que no se nos complique esos actos procesales ¿eh? bueno ¿algún otro pedido inquieto cuestión que haya quedado por resolver? yo señor presidente quería solicitarle también yo señor doctor Osuna solicitarle también atento a lo que solicitó el defensor oficial con relación al cargo también quería pedirle que la declaración del señor Manadel sea o la asistencia al juicio o sea de su domicilio particular el cual tiene el problema en conectarse remotamente y atento a la edad de 81 años y todos los problemas de salud que 80 tiene cumplió en septiembre cumplió en septiembre 80 no le agrega de acuerdo a lo que él dijo si, si señor pues bueno si de acuerdo están autorizados entonces los señores casco y el señor Manadel señor casco y el señor Manadel a conectarse de sus puestos domicilios ya vieron las dificultades que hubo hoy supongo que la plataforma va a ser la misma esta dicha a la que se han conectado ahora y en la medida que le sea posible porque tenemos un cronograma muy ajustado a las 8 me gustaría verlo por acá todo para disfrutar sobre esta compañía bueno que tengan buenos días que sea para bien de todos y muchas gracias a todos particularmente a los señores jueces que han venido tan lejos para esta audiencia nos vemos mañana a las 8 de la mañana muy amables todos hasta luego adiós adiós Carlos que esté bien adiós señor Betoli gracias a usted Betoli perdón Betoli ya me dijo me aclaró sí también muchas gracias señor presidente a usted a usted señor gracias hasta mañana gracias gracias por la comprensión escúchame Diego entonces se habilitaría la posibilidad de que se pueda ver con el cliente para las personas que quieran asistir sobre esto hablando de la fuerza que lo van a acercar con el cliente que se puede hablar aquí con el cliente la otra la otra la otra la otra la otra yo le voy a preguntar a la isla si alguien tiene la isla yo no me lo entiendo realmente yo no entiendo Sí, yo tampoco, yo tampoco, sí, sí. ¿Verdad que tienes un pedo de vino para vos, de hecho? Sí, por favor, dale. Espera, te voy a poner que eres hombre esencial. ¿Se cae? ¿Se cae? Sí, sí, sí. Lo había sido un día antes. Habría que tener un certificadito, de hecho. Bueno, no, ya lo hizo para mí. Ah, está, está, bueno. Para mí es el fondo. ¿Es el café está...? 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 Sí, 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 sí. Te lo avisas acá. ¿Te lo avisas acá? ¿Te lo avisas acá? Ah, también. ¿Sí, sí, sí, sí? Gracias. 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 Gracias.